Bueno, estamos con Jorge Brown, para mí uno de los jugadores vitales que tuvo este partido. ¿Fueron trascendentales tus tapadas cuando el partido estaba 1-0? Pudo aguantar un poco la embestida de ellos, creo que los primeros 20 minutos de Aldo Suive fueron muy buenos. Fue lo peor que hicimos en el partido nosotros, coincidió, llegaron a la ventaja muy rápido desde el arranque, la verdad que una desatención general. Y después, bueno, se hace todo cuesta arriba, por suerte pudimos empatar y hasta creo que me da la sensación que merecimos llevar unos 3 puntos. ¿Cuál es el error de los 12 segundos que vino el gol de Aldo Suive? Con partido en general, los 11 que entramos a la cancha, desatención, medio dormidos, no pensás que va a terminar así la jugada, siempre calculo yo que mis compañeros creyeron que uno le iba a sacar, uno le iba a sacar y terminó quedando mano a mano san, ¿no? Adentro del área, la verdad. Mucha bronca, mucha bronca por arrancar así. Pero bueno, creo que después hicimos, después de los 20 minutos esos que fueron muy malos, empezamos a agarrar un poco el trámite de partido y ahí se vio lo mejor nuestro, con el gol y varias ocasiones más como para hacer el segundo. ¿Están preocupados por el tema de los promedios? Sí, estamos ahí, no hay que esquivarle, sabemos que tenemos equipo abajo y que dependemos de nosotros. Y jugando de esta manera creo que vamos a andar muy bien, pero bueno, cuando no sean los resultados a veces empezás a mirar qué es lo que pasa bajo la tabla. Después del partido contra Independiente, Darío Franco dijo que no era una cuestión de sistema, sino de algunos rendimientos bajos de algunos jugadores, ¿coincidís con eso? Es un conjunto de cosas, obvio. Más allá de lo que para adentro Franco en el campo de juego, después los jugadores se mueven, ¿no? Como dicen. Y nosotros somos los que estamos en la cancha, nosotros somos los que ponemos la cara y los que tenemos que sacar hasta adelante. Creo que hoy hicimos un partido y dimos un paso importante, ¿no? De salir de una racha de tres derrotas de visitante, aunque sea empatando, sumando un punto, es positivo.